Hoy estamos en Madrid, en el restaurante fijo, vamos a degustar casquería con un toque peruano. Ya veréis qué delicia, restaurante fijo en la ruta de la casquería. Y bueno, pues en la ruta de la casquería estamos hoy con Fidel. Fidel, ¿qué nos propones? ¿Por qué has apostado en la ruta de la casquería? Hemos apostado nosotros por la casquería de Torresnos. Sí, aquí lo tienes, vamos a ver, enséñamelo. Callos con Torresnos y cantitos al estilo Fidel. ¡Hala! Toma ya. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo preparas? Esto es una preparación que nosotros lo tenemos muy muy especial de casa. Primero hay que darle un hervor toda la casquería y luego darle un fuego lento, una cocinada pero a baja temperatura para que todas las casquerías cocinen por igual. ¡Ah, muy bien! ¿Y qué más? Y luego tenemos aquí los riñoncitos de ternera. Vamos a verlo. Bueno, 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 qué pinta. Qué pinta, qué pinta. Este riñoncito de ternera es una receta muy original de nosotros, de Perú, y esto lo flameamos con pisco. Ajá. Es al estilo rudín. El pisco que es como un aguardiente, digamos. Es un aguardiente que es un pisco, una bebida destilada muy popular y muy original del Perú. Ajá. Y que lo utilizamos para muchas variedades. ¿Para cocinar lo utilizáis habitualmente? Habitualmente, hoy en día estamos empleando mucho el pisco peruano porque mayormente lo utilizaban solamente en pisco sour, que es popular y ahora lo tenemos ya empleando en nuestra gastronomía. Y son riñoncitos, ¿no? Riñoncitos de ternera. Que es lo que decimos, que la casquería no solamente es madrileña, en todo el mundo realmente se utiliza la casquería, pero en Perú también. En todo el mundo, en todo el mundo. Entonces la casquería, pues hoy en día está dando siempre valorado porque antiguamente, pues como que ha ido olvidándose. Hoy en día estamos dándole el valor de la casquería que también se puede, es un alimento importante para la gente. Restaurante fijo, pues aquí venimos durante el mes de noviembre a probar tus platos, tus propuestas. Gracias Fidel. A ustedes por estar con nosotros, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Más información en rutadelacasquería.es